Música Yo estoy tomando videos Ah, ahora lo vamos a poner Música 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 Hoy por ser de Alejo Santo He venido a travesar Por teléfono Ahorita me fijo Y ni que vive a feliz en el mundo Si ni que nadie perturbe tu mente La re de la gente Con las conchas y perlas del mar Yo no sé, yo nomás empecé a grabar Ni te vi Cuando se lo enseñó